Bueno, buenas noches y gracias por seguir aquí, los que seguís. Yo creo que no hay que esperar más. Estamos en el 98% de los votos escrutados y el Partido Popular ha obtenido 42 procuradores, el Partido Socialista Obrero Español 25 procuradores, Podemos 10, Ciudadanos 5, Izquierda Unida 1 y UPL, la Unión del Pueblo Olonés 1. Yo creo que no necesitéis más datos porque por provincias supongo que los tienen ustedes, supongo. Si quieren se les doy, pero vamos, les tienen... Este es el... No sé si el definitivo, habrá que esperar al voto extranjero y habrá que esperar al 2%, pero yo creo que es casi inalterable. Y a partir de este momento queda a suente la disposición, para lo que me desenformula. O sea, si puede hacer una valoración aunque ya la ha hecho el presidente, pero si tiene alguna otra. Sí, la ha hecho el presidente Herrera. Bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones claramente, en la comunidad autónoma, clarísimamente. Es decir, tenemos la mitad de los procuradores, es decir, tenemos los mismos procuradores que los que suman el resto de los partidos. Es decir, con claridad ha ganado las elecciones. También a nivel municipal ha ganado las elecciones en cuanto al número de votos, pero sin duda no nos podemos engañar cuando uno tiene 53 procuradores como teníamos hasta hoy y pasa a tener 42, pues no es un buen resultado. No es un buen resultado. Es decir, yo creo que empieza una nueva etapa en Castilla y León, que lógicamente, bueno, es una etapa totalmente diferente a la que se venía produciendo desde el año 91, que el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Ahora ya no tiene esa mayoría absoluta, estamos en la mitad. Exactamente, y bueno, es un momento, pues, una etapa nueva donde el Partido Popular, lógicamente, está en disposición de formar gobierno y que tiene que hacer lo que ha hecho siempre, dialogar, buscar acuerdos y sacar adelante el mejor proyecto para los ciudadanos de Castilla y León. Pero no es un buen resultado. Ya sé que lo políticamente correcto es decir que es un magnífico resultado, pero no, mire, la realidad es la que es, ¿no? La realidad es esta, y cuando uno tiene 53 procuradores en un grupo y pasa a tener 42, aunque sea la mitad de los procuradores, no puede decir que es un buen resultado. Es decir, que se han ganado las elecciones, clarísimamente. Fíjese, el siguiente grupo solo le sacamos 17 procuradores, tiene 25, ¿no? Clarísimamente. Pero cuando uno tiene una mayoría absoluta durante tanto tiempo, y esta vez por uno, a no ser que cambien en este 2% el porcentaje que falta, o en el voto extranjero, por uno, no lo tiene, pues no puede decir que tiene un magnífico resultado. Sí, hemos ganado las elecciones, eso es cierto. Más cuestiones. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.